Y pasando a la otra noticia, y es que chocolate, chocolate, el juicio se va a celebrar el 26, el 26 de este mes, y están pidiendo free chocolate, se va a hacer una campaña para chocolate, para que liberen a chocolate, y ustedes saben, esta campaña viene de la mano de Daniel Llorentes, y él te lo dice de esta manera, van a hacer pullovers, pullovers con free chocolate, libertad para chocolate, vamos allá, que esto no tiene por qué esperar, let's go. Hola, un saludo afectuoso a todos los seguidores de Johanny Arismín Sierra Hernández, más conocidos cariñosamente y artísticamente en función de chocolate, mi nombre es Daniel Llorente Miranda, para quienes no me conocen, también me conocen por el nombre de la bandera, el que salió el primero de mayo con una bandera allá en Cuba. Hoy quiero transmitirle a todos, o enviarles un mensaje de parte precisamente de chocolate, ya que el día, el próximo día 26, se va a realizar el juicio, aquí en la corte de Tampa, donde quienes participen, se les va a entregar un pullover, con la foto de chocolate, y una frase que me dice, freedom chocolate, chocolate, en Dios confiamos, ah padre, es decir, estamos invocando en nombre de Jesucristo que se termine la injusticia con chocolate, porque curiosamente, muchas personas, sí, para criticar a chocolate, pues, le dan bamba abierta, pero no entran a analizar otros factores, como lo que sostiene chocolate, que es la familia, ¿no?, que sufre cada día por las cosas que vienen sucediendo con él, desde Cuba, si muchos no lo saben, en Cuba, él tuvo un problema, precisamente el 4 de abril del año 2005, o 2015, menos dicho, 2015, donde lo estaban acusando de delitos que no, que no, no cometió, sin embargo, por ser precisamente chocolate, el, el rey de los reparteros, como bien dice, y como bien dicen todos, porque lo es, porque creó el género, y eso lo hace el rey, de un género, pues, entonces, la envidia, las malas intenciones, pues, han hecho que, es decir, que al, él, haber cogido la fama tan temprano, el, estar arriba de todas las pistas, todas las bocas, entonces, desgraciadamente, han, han dicho que ha hecho más de lo que realmente ha hecho, entonces, nuevamente, voy a trabajar con el equipo de Chocolate NC, para ponerle la parte que falta, y es, el, el apoyo de lo espiritual, en el nombre de Jesucristo, y en este caso, estoy yo, que soy el Moisés de este tiempo, para los que no lo saben, así como me están viendo, el Moisés de este tiempo, si no, no hubiera hecho lo que, lo que hubiera hecho en la, en la plaza. Oh, este, este compañero, bueno, compañero, no, compañero, se le dicen a los comunistas, este señor, se autodomina el Moisés, de este tiempo. Bueno, seguimos. Y eso lo sabe, el, el gobierno de Cuba, y el gobierno de los Estados Unidos, pero bueno, yo no quiero entrar en, en temas políticos, sencillamente, apelo a la justicia de Dios, y apelo a la justicia americana, para que le ponga fin a la situación de Johan Eremín Cierre Hernández, más conocido, vuelvo a repetir, como Chocolate, como cariñosamente, también le decimos así, el Choco. Entonces, quiero invitar a todos los que están en Tampa, que verdaderamente, eh, tienen la intención de, de apoyar, en este juicio que se va a celebrar, en contra del Choco, donde, anticipadamente digo, que va a salir ileso, porque una vez, ya, de una vez y por todas, van a florecer para siempre, la injusticia, para terminar ahí mismo. Entonces, quienes estén de acuerdo en apoyar, eh, ir al juicio que se va a celebrar en la corte de Tampa, aunque la salida va a ser el próximo día 26, ya daremos próximamente la hora, eh, en la pizzería La Farándula, aquí en Tampa, en la calle Guárez. Entonces, eh, todo el que, eh, que esté decidido a apoyar a Chocolate en esta, en esta hora importante de, de su vida, ¿no?, para poder continuar y poder engrandecer este, este talento que él tiene. Porque lo hace por, por la necesidad de, 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 de cantar porque le gusta y porque a nosotros también nos gusta escuchar sus canciones. ¿Está bien? Esa es la dirección. Entonces, la, 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 está en 4040, Guárez Avenida, número 108, Tampa, Florida, 33, 6, 14. Es decir, todas las personas que quieran, eh, presentarse el día 26 a las, o sea, diríamos creo que a las 9 de la mañana, porque el, el juicio se va a celebrar después de las 10 de la mañana. Entonces, esperamos salir, eh, a, alrededor de las 9 de la mañana para, eh, dirigirnos al Dantado, donde se encuentra la corte de Tampa, donde se va a celebrar el juicio de Chocolate el próximo día 26. Estamos llamando a todas las personas que están en Tampa o a algún lugar que quieran, eh, dirigirse cerca de Tampa para presentarse allí. Pues entonces, los estaremos esperando para apoyar al Choco. Eh, quiero también comunicarles que se van a dar unos pullovers y unos carteles que dicen, eh, Freedom, eh, Chocolate. Es decir, Libertad para Chocolate, en Dios confiamos, ah, Padre. Eh, estas imágenes se van a, se van a tomar para poder hacer un video de una canción que Chocolate ya tiene pensado hacer cuando salga. Entonces, todos los que quieran participar también en el video podrán, podrán estar ahí sin problema ninguno. Entonces, nada, apoyemos a Chocolate, a sus seguidores y a la familia que también, eh, aunque no la vemos, es decir, los que no la ven, yo que si la veo diariamente están padeciendo, igual que la madre, ¿entiendes? Entonces, dejemos a un lado el, 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 el juzgar, porque a la hora de que estamos en una fiesta, todo el mundo va a irla con el Choco, ¿sabes? Entonces, un saludo afectuoso nuevamente para todos, en el nombre de Jesucristo. Llegó, vamos a, a llevar el, el nombre de Chocolate Mesee a niveles superiores. Se lo declaro hoy mismo en el nombre de Jesucristo. Acuérdense de lo que estoy diciendo. ¿Vale? Vale, bendiciones a todos. Bueno, lo primero que tiene que hacer chocolate es portarse bien, que está en tierra de libertad, no está en Cuba. Es lo primero que tiene que hacer chocolate y respetar a sus seguidores. Primeramente, respetar a su familia, ¿verdad? Después, respetar a sus seguidores, a sus fanaticadas, ¿verdad? Porque esos son los Estados Unidos. Ahora, esta campaña se, se, se va a hacer para que, eh, las personas que vayan se pongan un pulo de de frío chocolate y demás y demás, pero para un video. Si, un video que quiera hacer chocolate y demás. Yo creo que Chocolate va a salir libre de esta, porque son delitos menores. Si, son delitos menores lo que Chocolate está ahí, ¿verdad? Es una mutica y ya, va a salir. A ver, esto es, no hay preso ni nada de eso, es lo que está detenido, ¿verdad? Entonces, Daniel Llorente, que yo lo tengo como una persona de respeto, que fue el que salió con una bandera americana frente a Raúl Castro y corriendo un primero de mayo, gritando libertad para Cuba y demás. Le tengo un respeto, ¿sí? Eh, que, que venga diciendo que la gente le tiene envidia a Chocolate, no, eso es mentira. Eso es mentira, que nadie le tiene envidia a Chocolate, ¿de qué? Hay que hablarlo claro, Chocolate es lo que tiene que portarse bien, por él, por su familia y por sus seguidores. Es lo que tiene que hacer Chocolate. Ahora, libertad para Chocolate, sí, libertad no, si Chocolate es lo que va a salir, va a salir una mutica, pero no es porque le tiene envidia que él está ahí. Él está ahí por manejar sin licencia y por otra vez manejar sin licencia y otra vez manejar sin licencia. Tú sabes, libertad para Chocolate, libertad para Chocolate, no, si él va a salir libre, él va a salir, él va a salir, claro que sí. Mi gente, esto es por ahora, ahorita vengo con más, es Lolo TV Show, quien te habla, te explica, te informa sobre la música urbana cubana y la farándula cubana. Oye, Chocolate, lo que tiene es que portarse bien, basta ya, vamos allá, los quiero, oye, bendiciones para usted y su familia.